hola chicas buenas tardes bienvenidas a su casa su canal el espacio de kika mi nombre es erika y les doy la cordial bienvenida a un vídeo más y en esta ocasión les voy a mostrar unas compras de despensa que realizamos en la bodega horrera y otras que compramos en un wall 2 que acaban de abrir aquí por mi rumbo y pues vamos a comenzar chicas se compró lo que es este instant clean limpiador multiusos antibacterial de aroma manzana canela de dos litros y ese tuvo un costo de 19.99 luego estos sweet fillet sur estos dulces tuvieron un costo de 19.99 luego este peña fiel chiquito de piñada tuvo un costo de 9.99 esta bebida que encontramos se llama city dice bebida a base de semillas de albahaca sabor fresa a ver qué tal ya les estaré platicando el sabor ese tuvo un costo de 19.99 y este otro que es bebida de agua de coco con pulpa sabor fresa que es este y hasta trae esos cuadritos me recordó las bebidas coreanas que luego vemos en los vídeos de youtube ese tuvo un costo de 24.99 y este juguete que mi pequeña quiso de slime dice toy slam play en 9.99 y le dieron una tarjeta de recompensa a mi esposo por 9.99 ahorita que abrió la tienda y fue un total de 114.93 las compras fueron realizadas hoy que estamos a 10 10.99 luego de la bodega horrera compramos lo que es dice alpora deslactosada una caja de leche que es esta trae 6 litros y no lo hemos destapado apenas la trajimos es esta tuvo de 134 pesos luego compramos esta costilla para asar a no filete perdón es filete de pescado que compramos está en el refri está en 86.99 son cuatro piezas también ahora sí dice semillas sin hueso son estas dos aceitunas sin hueso vean estas de 190 gramos y masa drenada 70 gramos estaban al 2 por 1 y cada una salió en 11 pesos con 50 centavos un paquete de galletas crackets que es este grande vean este paquete de 135 gramos tuvo un costo de 16.50 es trajo también trajimos bolillo fueron 9 pesos 5 pesos con 40 centavos y del bolillo pequeño fueron 4.5 en total fueron 9 pesos con 45 porque trajo mi esposo bolillo grande y bolillo chico también piezas de pan fueron 3 de esas tuvieron un costo de fueron 28 pesos del pan luego de ahí fueron dos paquetes de estos de poder tuffis estos de chocolate me encantan me fascinan estos son mis favoritos y esos tuvieron un costo de 13 pesos cada uno luego no prestaban de oferta el caso es que fueron 20 pesos bien hay dos por 20 luego unos rancheritos estos de 76 gramos estos rancheritos tuvieron un costo de 17 50 un paquete de galletas marías de la bodega horrera es este vean de 480 gramos ese tuvo un costo de 23 pesos unas botellas de manzana para el pequeño de manzana para el pequeño de la casa mi marido se los lleva al trabajo de 237 mililitros son estos dos jugos de manzana esos tuvieron un costo de 5 50 cada uno fueron 11 pesos y estos de durazno igual se trajo dos a 5 50 cada uno también fueron 11 pesos se trajo también un una bebida energizante es esta espora de de sabor moras de 625 mililitros ese tuvo un costo de 10 pesos trajimos también son tres perdón de durazno fueron 16 50 luego ese paquete de galletas saladas de 186 gramos por 19 50 trajo papas de gajo saben muy buenas de 20 pesos con 24 centavos fueron esas luego dice que una crema al pura es esta esta de 426 mililitros que tuvo un costo de 36 pesos ahí está una gente barbecue es esta con salsa bar así es esta barbita esa tuvo un costo de 25 pesos 25 pesos una new mix que se trajo a mi esposo en 22 50 una costeña mayonesa es esta de medio kilo en 49 pesos dos sopas ni sin de pollo ahí están que nos gusta más esta marca en 12 50 cada una dice un paquete de papel suave es este de 32 rollos por 91 50 una ensalada del monte de 12 50 es esta y tomate salada del traje punto 65 un cuarto para el cuyo en 10 puntos 57 pesos una salsa poder borrera es esta en 10 10 pesos mango de 24 pesos ahí donde está a una vicky de mango de 24 pesos dice esas botitas que le compró mi esposo a mi pequeña en 269 pesos 269 pesos se traje un cuarto de jamón virginia va a partir de 35 pesos con 38 centavos es ese costilla para asar en 87 puntos 78 pesos son esas fueron empacadas ayer y queso manchego este paquete de queso manchego en rebanadas es este de food ese tuvo un costo de 42 pesos con 50 unas gomas para mi pequeña para la escuela estas 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 tuvieron un costo de de la marca dietrix estas tuvieron un costo de 23 50 un kilo de plátano chía es este tuvo un costo de 18.35 luego una lata de chiles jalapeños luego una lata de chiles jalapeños de uch esta se tuvo un costo de chiles jalapeños 17.50 una ni sin de res que es esa tuvo un costo de 12 pesos con 50 centavos un paquete de yogur al pura no yogur al pura de 900 ah no es este bote perdón este bote de al pura de manzana de 900 gramos ese tuvo un costo de 30 pesos unas fresas de la bodega horrera de fresas con crema en 19.50 y unas de azúcar en ah no estaban a 19.50 cada una ah con crema en 19.50 sin crema en 17.50 una lata de duraznos en almíbar para comer con fresa digo con crema ese tuvo un costo de 48.50 un paquete de huevo blanco del calvario con una fabulosa cantidad de 18 piezas es este el huevo bien este es el huevo tuvo un costo de de 50 pesos luego un paquete de canela molida es este ya sacaron huevos este de sacaron muchos empaques de condimentos así de este tamaño de 60 gramos de canela de orégano de pimienta molida de comino de orégano de un montón de especias en condimentos para que si gustan pues los pueden comprar así este de canela tuvo un costo de 18.50 este paquete se llama nutri pack de nutri este un surtido este son ocho piezas y tuvo un costo de 112 pesos ah no de 53.50 luego estaban a 23 2 por 23 los paquetes de atún digo las latas de atún estaban a 2 por 23 y traje 8 y fueron 112 en total bueno aquí dice 112 ahí está 112 y pues ya fueron 1581 pesos de toda esta compra y pues eso fue todo por el video de hoy chicas espero que les haya gustado si es así déjenme su like comenten compartan suscríbanse que es muy importante si es muy importante que se suscriban para que cada que yo subo un video YouTube les notifique y así no se pierdan ninguno no los dejen pendientes porque diario les subo contenido chicas y pues así no se atrasan en verlos y los ven al día y pues muchas gracias por todo su apoyo por estar aquí por haber llegado hasta esta parte del del video es de gran ayuda que compartan mis videos en sus redes sociales para que más personas vengan y formen parte de esta familia y pues comentenme ustedes qué productos les gustaron qué productos me recomiendan no sé de jamón de salchicha de verduras de atunes que yo con gusto ya saben que las leo muchas gracias por estar aquí les mando muchos saludos muchos besos y nos vemos en un próximo video que Dios las bendiga y que tengan excelente semana adiós gracias gracias